Bienvenidos a un nuevo video de Sakura Swim Club Bueno, ya tenía un buen de tiempo que no he traído este juego o novela visual al canal Ya que como quería traer otros tipos de juegos aparte de novelas visuales Pues los resultados pues salió medio mes por el apoyo y todo eso de la vista y todo eso Así que ahora le toca a Sakura Swim Club que de por sí su... Bueno, la última partida fue el 3 de julio, ¿no? ¿Sí, no? O a ver, aquí está, ok Sí, creo que fue el julio 27, ¿no? O el 3 de julio Ah, no, fue el 27 de julio Fue como... A ver, contando el... ¿Cómo se llama? Septiembre, agosto... Fueron como 3 meses que dejé de... De subir Sakura Swim Club Bueno, tú eres lo que sugirió que te observara Se me olvida que esta cosa traía voces Tanto tiempo que no lo he jugado y se me olvida que este no trae... Que este trae voces Como sea Eh, ok Como había mencionado en otros videos de Sakura Swim Club Eh... No voy a estar hablando los diálogos o no sé, como quieran, este... Que la verdad sí se me resulta Algo más que difícil, ¿eh? Por la voce de la monita chinas Bien, lo siento, solo estoy bromeando Infla sus mejillas cuando oye eso Pero... ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Docchi? Sí, por favor Me arrastré fuera de la piscina y tomé asiento en el borde Vamos a ver qué puedo aprender de una gran nadadora como la... Como la... Como lo es ella, perdón Ella luce como un gato Todo... Toda tensión fuera Listo... Lista para saltar en cualquier fracción de segundo Apenas la vi cuando finalmente se sumergió en la piscina Ella colisionó en el agua Perforando su superficie con una excepción Excepcional facilidad, ok Nunca había visto algo así Ella está practicando Desilizándose A lo largo de la superficie de la piscina Ok Yo Ahora lo puedo mirar con gran asombro En los ojos Ok Luce tan natural como un delfín en el océano A pesar de que se supone que estoy observándola He perdido de vista ese objetivo Estoy mucho más interesado en apreciar la velocidad de la baja humana De la bala humana frente a mí Ok Su estilo brasa es increíble Es como ver un tropedo acelerar en su camino a través del agua Ella es tan rápida Yo no podría seguir su ritmo si estuviera compitiendo junto a ella Rápidamente me olvido de nuevo de estar observando su técnica Pero simplemente me pierdo el momento Es como ver una sirena nadando en el mar Por un momento me lo imagino como una sirena Es un pensamiento un poco invasivo Invasivo En cada ida y vuelta que ella realiza no pierde el ritmo Su técnica es increíblemente elegante Coordinación en otras palabras Esa es la única manera en que puedo describirlo Ok Absolutamente ningún movimiento que hace es desperdiciado ¿Cómo llegó a ser tan buena? No he practicado ningún estilo de natación de mucho tiempo Pero incluso puedo decir lo buena que es Ida y vuelta Pasa rozando la superficie del agua Con una velocidad incomparable Si es así de buena Solo puedo imaginar a Hiromi tan buena como ella Estas dos deben ser diosas del agua Esa es la única manera de que puedo describirlas Ella reduce su velocidad un poco en el momento en que está en su última vuelta Tratando de salir Ella deja escapar un pequeño suspiro Esa es la única manera de que el tiempo se despliegue ¿Qué? No me acostumbro a que hablen O sea, sí había jugado El del mexican club Pero ahí sí que Bueno, como su voz está en de por sí en español Y les entiendo Pues en japonés no No entiendo ni nada O sea Si es que me entiendo No sé ¿Qué ha cambiado el equipo? No se nota Ahora tengo que ver cómo puedo hacer la miniatura O sea Pues no se ve tanto que digamos La parte del Ok, no me deja No me Este no se nota tanto la parte de su pecho Solo traigo un traje de baño para nadar en la piscina A ver Tomé un poquito de agua Ahí estoy, estoy de vuelta Ya aquí tengo mi vaso con agua Porque la verdad Últimamente como Grabé otros videos De una hora casi Pues se me dificulta mucho Hablar y luego Es que se me trabo Espera ¿Ella puede ir aún más rápido que eso? Esta idea es casi imposible para mí entender Le toma un momento Caminar Te regreso al otro extremo de la piscina Ok Aprendí que usted es una nadadora increíble O tú, no sé Puedo decir que tú tienes una técnica asombrosa Su ruboriza Se ruboriza mucho cuando le digo eso Si están viendo que la pantalla está como que parpadeando No sé, no tengo ni idea Pero se ve como que la pantalla Bueno, más bien el juego como que se quiere cerrar O sea, como hace tipo parpadeo No, realmente creo que eres increíble En silencio ella me mira con unos ojos distintos a lo habitual ¿Qué has dicho? No te escuché No, ¡no! ¡No te he dicho nada! ¡No te he dicho nada! Pero... ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué te he aprendido? ¿Qué te he aprendido? ¿Has visto la piscina muy bien? ¿Has visto la piscina muy bien? ¿Has visto la piscina muy bien? X.D Solo me perdí viéndote nadar Es algo hipnotizante Eres tan rápida Música... Lo va a mal pensar ¿Yo? ¿Lo va a mal pensar? ¿Me parece? No se lo va a mal pensar Estoy segura de que lo va a mal pensar Es… ¡No! En serio... ¿De acuerdo? En serio, nada que aprende que rozara nada ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo siento, no lo hice Fuuu... No... ¡Ese es algo que intenta hacer así! Estaba horrible ¿De acuerdo? Sí ¿Que? Cuando la brutalidad de un traficante de esclavos me obligó a seguir platicando. La lección continuó por un tiempo. A pesar de lo difícil que es, me divirtió tanto que pierdo la noción del tiempo. Hiromi finalmente aparece. Al parecer no se molestó en cambiarse. Desculpe. Un poco. Hay algo que no hay que hacer. Por eso, ¿qué es la situación de tu novio? ¿Cuál es la situación de tu novio? Hmm... No sé. No sé. No sé. Sí. Tienes razón. Definitivamente no soy tan bueno como Miyako. No sé. No sé. Es decir, tú eres un profesor. Pero... No sé. Hay un gran propósito de que sea un buen suyente. ¿Eh? 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 Eh, lo siento. Estoy un poco cansado por el momento. Lo haré con gusto la próxima vez. Bien. Bueno, la próxima vez. Lo haré con mi vez. Lo haré con mi vez que se ha ido a 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 mi vez. No sé si... ¿No lo haré conmigo? ¿Cuándo fue un buen ejercicio? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿El fútbol? ¿Es saca? ¿Eres saca? No. 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 ¿Cómo. Porque... Ni. el club de fútbol dijiste que estabas viendo todos los clubes no sé por qué leí ese diálogo perdón es que se supone que la misma chica mío con él lo habla un paño ya quiere comer este gato bueno tengo mis razones digamos que no me gusta el fútbol así que no te preocupes por ver a menos que empiece a ahogarme o algo así de repente se puso muy enojada conmigo cuando dije eso mi eco parece olvidar su enfado cuando hiromi dice eso así que es todo por hoy me gusta la gente más sorprendentemente mi eco me sonríe también No, 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 me he ido a la casa. Gracias a ti. María esta vez. Sé que mi papá llama al menos una vez por semana, pero esta vez no podría ser él. Lentamente levanto el teléfono y lo elevo a mi oreja. ¿Hola? Hola, Kate. Oh, debí haberlo sabido. Realmente no tuve la oportunidad de hablar contigo la última vez. Como tuve un día tan agotador, me quedé dormida cuando tu padre te llamó. Ella siempre ha sido propensa a momentos de cansancio. Es curioso pensar que una persona con bajas cantidades de energía haya terminado junto con mi padre. Por lo tanto, solo estoy llamando para compensar eso. ¿Lo aprecio? Ok, no voy a decir eso. Es que la verdad, les seré honesto. Casi no me gusta leer ese tipo de diálogos de mamá y papá y todo eso. La verdad es que sí me siento reincómodo. O sea, no sé si me entienda, pero sí se siente algo incómodo decirlo. He oído de tu padre que te uniste al club de natación. Bueno, más bien, el padre más o menos lo acepto. Al menos no es algo tan incómodo. O voy a intentarlo, la verdad no sé. ¿Ya has hecho alguna práctica? Sí, estuvimos practicando hoy. ¿Cómo te fue? Apuesto a que lo hiciste de manera sorprendente. No realmente, solo soy un principiante. Han pasado años desde la última vez que practiqué la natación. Estoy segura que no será así por mucho tiempo. Siempre ha sido muy bueno en los deportes, Kate. Siempre con esas expectativas. Es una carga pesada de llevar. No soy realmente tan bueno. Eres el hijo de tu padre. Por supuesto que eres grandioso. ¿Recuerdas la vitina de trofeos de tu padre? ¿Cómo podría olvidarlo? Ella los muestra cada vez que alguien nos visita. Mi padre no solo destacó en el estudio, también fue un gran deportista. Por supuesto que sí. Tal vez te esté llamando. La natación podría ser lo tuyo. Tu padre dijo que le hubiese gustado ser un atleta olímpico. ¿No sería increíble? Sí, lo sería. Más importante aún, he oído que hiciste algunas lindas amigas. No otra vez. Ella trata de hacerme casar. De hacerme casar tanto como lo hace mi papá. Sí, tengo amigas. Y no, no quiero salir con ellas. Oh bueno, pero debes encontrar una novia tan pronto como sea posible. No te olvides que siempre estoy tratando de buscar a alguien adecuado para mi hijo. Me recuerda a alguien. Me recuerda a alguien literalmente. Obviamente. O sea, yo literalmente... Este... Odio... Bueno, perdón. No odio, sino que... Es muy motivador que siempre diga ese tipo de cosas. Pero la verdad, no estoy... De hecho, no estoy preparado para buscar novia ni nada de eso. O sea, yo sé que no soy antisocial y todo eso. Que juega monitas chinas en este momento. Que tiene un chingo más o menos de juegos en la laptop. Y que siempre se la pasa todo el día encerrado jugando y cosas así. Grabando videos. Pero la verdad, no estoy tan listo para tener novios, sinceramente. Y además es que... Si puedes terminar algún día de esto. Si luego terminas en depresión. Te vuelves a levantar y todo eso. Aunque sí cuesta mucho superar esa cosa. Aunque no sé la verdad. Nunca he sido bueno en eso del amor. Bueno, como decía. No podría tener una amistad con una chica sin que tenga que emparejarla conmigo. Realmente yo la puedo escoger por mí misma, mamá. No necesitas hacer eso por mí. Bueno, ya veremos. Debemos de consultar a mi primero. Ella tiene que ser tan asombrosa como tú lo eres. Como yo lo soy. De todos modos aún tienes tus estudios. Ok. De a lo mejor de ti. ¿De acuerdo? Lo haré, lo haré. Tratando de hacer sus movimientos de nuevo. Todo lo que necesitas hacer es intentarlo, Kate. Lo sé, lo sé. De todos modos me tengo que ir. Me alegra saber que te encuentras muy bien. Recuerda consultarme a mí primero cuando elijas a cualquiera de esas chicas. Aunque la verdad es que sí, mi mamá sí respeta mi opinión. Porque la verdad, lo primero es que quiero comprar una computadora mejor y subir contenido nuevo al canal. Ya que ven que subo el mismo juego, un clásico que ustedes ya jugaron, que ya vieron en YouTube. Y cómo termina, pues la verdad sí es muy difícil tratar de subir otro tipo de contenido al canal. Bueno, de hecho mi canal se trata de tutoriales, juegos y clips y memes, algo así más. Más o menos. Sí, está bien. Entonces hablamos después, Kate. Recuerda que los dos te queremos mucho. Yo también los quiero a ambos. Hablaremos después. Un clic hizo eco a través del teléfono. Finalmente terminó ese calvario. ¿Eh? ¿Qué pasaría si realmente soy incapaz de simplemente... Me he engañado todo ese tiempo y de qué? De que realmente... Ay, Dios mío, perdón. De que realmente soy capaz. Dios mío, esperando enfermarme. No, eso no puede ser verdad. El club de natación se siente diferente. Mieko y Hiromi quisiera competir con ellas. Quiero ser capaz de igualarlas. Además, practicar natación me ayuda a relajar la mente. Me pierdo en mí cuando me deslizo por debajo de la superficie del agua. El mundo se llena de un azul profundo y de agitadas burbujas. No tengo que preocuparme del estudio, mis padres, a todos los demás. Todo lo que importa es llegar al otro extremo de la piscina. Es algo que puedo disfrutar sin tener que ser un prodigio en ella. Mis padres siempre echan a perder todo lo que hago por el hecho de que quieran que sea el mejor en eso. Cuando todo lo que quiero es tener diversión. Antes de que me diera cuenta, pasaron varios días y llegó nuevamente el momento de la práctica de natación. Las lecciones escolares apenas entraban en mi cabeza. La monotona voz del maestro parecía muy lejana y distante casi como un sueño. He estado demasiado ocupado o perdido en mis pensamientos que realmente no me preocupa estudiar en este momento. No importa lo que esté enseñando, todas las lecciones lucen exactamente repetidas para mí. Por alguna razón me encuentro pensando en cómo sería mi segunda lección en el club de natación. Supongo que es normal sentir ansiedad. Hiromi dejó claro que ella y Miyoko me iban a azotear para ponerme en forma literalmente. ¿Azotar? WTF? La única forma de poner éxito en este es por mi propia voluntad. Sea o no sea lo que quiero es esa la cuestión. Solo espero que esto no vaya a ser como el fútbol de nuevo. De alguna manera no creo que lo será. Se siente diferente esa vez. Llegué a la piscina y miré a su alrededor para observar si había alguien más aquí. No se ve como si lo hubiera. Creo que soy el primero en llegar a la práctica. Espera, no. Puedo oír a alguien en los vestuarios. Hiromi aparece. Parece estar un poco sorprendida. Ah, ¿qué es? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Estoy ansioso por nadar. Sin embargo, algo parece no estar bien. Miré a mi alrededor por un momento y me di cuenta del problema. ¿Dónde está Miyoko? Hoy no voy a ir. 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 Así que. Hoy no voy a enseñar. Ok. Ella me explicó de nuevo los fundamentos básicos. Insistiendo que tengo que repasarlos con el fin de conseguir una mejor técnica. Al igual que Miyoko me mandó a dar vueltas. Luego un poco mejor de como lo hizo la última vez. Pero todavía no estoy cerca de su nivel. Agotado apenas logré salir del agua. Me desflameo sobre mi espalda tratando de recuperar el aliento. Como estaba acostado a un lado de la piscina observé a Hiromi nadar hacia mí. Hola. Momento. Captura de pantalla. Pero de todo. Ah, no se podrá sacar captura de pantalla. Sino que yo de todo modo puedo entrar a los archivos del juego. Que de hecho los tengo guardados en la carpeta de imágenes del Windows. Porque ahí guardo todas las imágenes que ocupo para las miniaturas. Los videos si quiero agregarle imágenes a los videos y todo eso. Así que ya ahí lo podré sacar. Pero lo que falta es el título. Y o sea. Que no se lo quede la pura monita china. O sea. Quiero agregarle otra cosa más. Es algo creo que ya lo había subido en un video de como hago las miniaturas. O no sé. No me acuerdo. A ver. Ok. Mientras se emergía del agua su blanco cabello se agitaba detrás de ella. Pequeñas corrientes de agua se deslizaban por su piel. Su traje de baño empapado se aferraba fuertemente a su cuerpo. Se inclinó en el borde de la piscina y entonces sus intensos ojos se concentraron en mí. Eso espero. Ustedes dos son increíbles. Apenas puedo seguirle el ritmo a las dos. Sus mejillas se tornaron un poco rojas. Gracias. O nicho. Ella parece estar pensando en algo. Se ve un poco triste al decir eso. Hubiera sido bueno si pudiéramos conseguir que más personas se unan al club. No te preocupes. Podemos mantener el club solo nosotros tres. No es necesario tener mucha persona. Bueno. Esto la verdad me recuerda mucho al mod de... Bueno. Más bien al Doki Doki. Porque. O sea. Este. Tanto como natación. Creo que a nadie le interesa tanto de natación. Pero de todos modos. Pues sí. Es algo relacionado más que al Doki Doki. Porque nadie está interesado en unirse a un club. Más si el club tiene problemas con una chica que mata a sus propias amigas. O que en el club de natación solo tengan dos chicas por problemas. Se podría decirse pero no de matar ni nada de eso. Otros problemas si es que me entienden. Guiño guiño. Pero bueno. Se puso pensativa por un rato. Pero. No hay muchas cosas que me han hecho. Pero nunca. Ok. Es un poco largo. Mieko y los dos. Ok. Ausente. Ella parece estar a la deriva en sus propios pensamientos. Entonces sacudió su cabeza y regresó de nuevo a la tierra. No te preocupes o no te preocupes o no te preocupes. Aún todavía hay una練習 que espera. Si te preocupes, te preocupes. No te preocupes. Espero no hacerlo. Ambos vamos a platicar tan duro como no sea posible. Ella diciendo no. XD Ok. Ella lo hice más dedicada después de haber dicho esas palabras. Claro. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ella parece reenergizada ahora y lista para volver a sumergirse en el agua. Si lo hacemos realmente bien, quizás podamos entrar en el torneo nacional. Tenemos un objetivo a trabajar por ello. Hagámoslo. Puedo ver algo de brillo en sus ojos al decir esas palabras. Ella, entusiasmada, asiente con la cabeza. Vamos a hacer. Y luego, vamos a ir a la universidad. Dije... Dije... Tornacional o natación. Después de un rato apareció Mieko. Mucho después de que la práctica haya terminado. Oh. Ya se ha terminado el trabajo. ¿Cómo fue el Kade? Se ha convertido bien. ¿Cómo fue el Kade? 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 Me salte de la parte del diálogo. Agradezco el impulso de confianza. Entonces, yo creo que ya aquí termino con la grabación del... Capítulo 3? Episodio 3, creo, Eva. Era, perdón. A ver, voy a checar tantito. Voy a postar tantito la grabación. Para checar en dónde lo dejé. O bueno. Creo que... No creo que sea necesario. Pero que yo recuerde. Lo dejé... Dejé de grabar desde el episodio número 2, creo. Entonces, este sería episodio número 3. Pero de todo modo, ya lo voy a checar fuera de cámara. Y ahí en el título voy a poner episodio 3. O si no, es el capítulo 4. Entonces, si les ha gustado el video. Pueden dejarle su like. Y también me ayudaría muchísimo en compartir el video. Y también pueden hacer donaciones como apoyo al canal. Estará en la descripción del video. Y otra cosa es que la cuenta de Paypal está al nombre de mi papá. Por si se preguntan la foto del perfil y el nombre, ¿ok? Y entonces, también pueden seguirme en mis redes sociales. Lo cual pueden seguirme en Facebook, Twitter, Instagram. Y pueden escribirme al Discord si tienen alguna duda o algún problema. Con alguna de las traducciones que había hecho yo hace años y meses. Y también si les gusta el contenido que yo subo al canal. Pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que así YouTube les notifique cada vez que yo haya subido un nuevo video. Les ha hablado el ex Saiyajin. Y nos vemos para un próximo video. Adiós. 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 Adiós.